Doctor Reynaldo Santos Iriarte, lugar Las Cubas, municipio de Santa Rita de Lloro. Variedad Lempira, altura 1250, proceso lavado. Rendimiento de truja, 1.21. Taja, perfil, el 84%. Fragancia, miel, panela, dulce de leche. Sabores, miel, lima y caramelo. Sabor, 7.75. Sabor residual, 7.50. Acidez, 7.75. Cuerpo, 7.75. Balance, 7.75. Con un total de 84 puntos para Reynaldo Santos Iriarte. Un fuerte aplauso. ¡Venga, don Santos! ¡Aplaudirlo más fuerte, señores! ¡Felicidades, don Santos! ¡Tenemos café para exportar! ¿Está aquí el tercero? Allá lo tienen, el tercero. ¡Felicidades, don Santos! Óscar Alejandro Boquín. Comunidad Las Uvas, municipio de Santa Rita, finca La Ceiba, variedad Parainema, altura 1.300 metros sobre el nivel del mar, proceso lavado. Tiene un puntaje de 84.25, especial muy bueno, dicen fragancia, aroma 7.75, sabor 7.75, sabor residual 7.75, cuerpo 7.75, balance 7.75, puntaje catador 7.75, uniformidad 10, limpieza 10 y dulzura 10. Así que démosle un fuerte aplauso al ganador. Bien, muy buenas. El perfil que tengo en mis manos, pues, es de finca El Durazno. La fragancia de este café, pues, chocolate, caña, caramelo, lima y panela. Y el proceso, pues, un proceso lavado con una altura de 1.320 metros y está ubicada en lo que es Pajaritales. El balance de taza, pues, es un 10 y, pues, la nota de este café es de 84.50. Llamamos al productor Mario David Ortiz. La primera vez que hacemos este evento en Santa Rista. y estaba haciendo algunas preguntas que me decían que de 80 para arriba tienen la capacidad de exportación. ¡Ay, qué felicidades! Todos sacaron más del 80%, o sea que tenemos un excelente café en nuestra zona. Hoy me toca dar el primer lugar, pero quiero pedirle a los cafecultores de esta zona que nos pongamos a trabajar en conjunto. La municipalidad tiene 400.000 lempiras para apoyarlos para comprar una tostadora de café. Necesitamos el apoyo de mi café porque no se puede quedar en eso. También tenemos que buscar esas alianzas estratégicas para que podamos hacer este sueño realidad. Que tengamos nuestro propio café en Santa Rita y que los podamos disfrutar todos los santarritenses. Así que hoy me toca entregar este primer lugar a un buen amigo, a una persona que siempre que llego a las aldeas me recibe solo con café y no sabía por qué. Quería que lo probara, era y está bueno, me preguntaba si está bueno, pero como yo no sé mucho de café, solo sé que tiene que ser fuerte y negro. Así que me quita el sueño. Pedirle a Hugo que la municipalidad está lista para entregar ese dinero. Solo quiero la organización para que podamos trabajar de la mano y esperamos que este año sea de bendiciones para todo el sector café de Santa Rita. Y que el próximo año vengamos a hacer las cantaciones aquí, que ya no me los traigan aquí porque el próximo año que vamos a hacer más grande este proyecto, lo vamos a tener con unos 30 capicultores, me vengan a hacer las cantaciones aquí y vamos a mejorar los premios y vamos a mejorar todo este evento que se ha hecho. Le vamos a poner tamales, le vamos a poner música, le vamos a poner conjuntos, le vamos a poner un poco de todo para que sea un festival del café. Ay, me pongo muy mojoso. Este es el café del primer lugar. Ya lo he probado un montón de veces, creo, ya. Adiós sueño. Fíjense que yo no soy muy cafetero, pero no necesita azúcar este café. Parece que tuviera azúcar, mate. Nombre Eliseo Rodríguez Ayala. Fuerte aplauso para el campeón. Ya sabía por qué me recibía con café. Comunidad Pajaritales. Municipio Santa Rita y Oro. Finca El Guamal. Variedad Para Inema. Altura 1295 metros. Proceso lavado. Sabor 8%. Sabor residual 7.75. Acidez 7.75. Cuerpo 7.75. Balance 7.75. Puntaje del catador 8 puntos. Uniformidad 10%. Uniformidad 10%. Limpieza 10%. Dulzura 10%. Tiene café para exportar. Todos los que están esta mañana aquí tienen café para exportar. Desde el 80% se puede exportar. Y creo que todos sacaron más del 80%. Un fuerte aplauso para El Icafé. Por este gran trabajo que han hecho. Para escoger al mejor caficultor de la zona del año 2022. Don Eliseo. Felicidades. Un fuerte aplauso para Don Eliseo. Felicidades. A todos. La puntuación 85%. Felicidades Don Eliseo.